Música Bueno, se trata de un grupo significativo, 200 mujeres, madres de muchachos que han sido asesinados por el ejército y por la policía, que vienen ante el Ministerio de Defensa en una actitud muy valiente a exigir justicia. Bueno, como verás, es necesario estar acá acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Porque nosotros lo hemos sufrido en Argentina y sabemos lo que significa en cuanto a la lucha, al reclamo, a las injusticias, a la impunidad y por eso estamos acá acompañando, para que esto también sea de alguna manera un reclamo. Gracias. 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 Gracias.